Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo porque he venido que tengo que reparar una cubierta de un edificio bastante antiguo, más de 50 años ya se ha hecho la IT y todo que bueno, estaba haciendo los trabajos en la fachada, ya la hemos reparado pero también tenía problemas en la cubierta y bueno, pues... y nada, pues se decidió que después de haberle dado no sé cuantísimas capas de color caucho y que no solucionaban nada y que los vecinos seguían teniendo problemas de humedades pues al final hemos decidido hacer una cubierta con EPDM y como han traído la EPDM, han preparado las rozas, está todo preparadito para colocarlo pues he pensado que podría ser interesante hacer un vídeo para enseñaros cómo se queda preparada una cubierta y que veáis todo el tema de las rozas así que como siempre, cambiamos la cámara y os enseño cosas Bueno, por un lado, aquí es que tenemos tejas que hemos quitado y tal de otra parte de cubierta que es aquí arriba que bueno, eso será cuando pueda subir con andamio en condiciones y eso os lo puedo enseñar pero de momento lo que tenemos es esto las láminas de EPDM que ya están por aquí como veis están marcadas con medidas porque están ya cortadas en las zonas donde queremos colocarlas ahí en realidad vamos a cubrir toda la cubierta con cuatro trozos para intentar hacer los mínimos solapes posibles y se van a hacer todos los encuentros y tal y cual entonces aquí está esto, como veis antes había con caucho, pinturas encima de pinturas que no funcionan que hay, ahora ya no se ven por qué las han quitado pero había unas zonas, por ejemplo aquí espera, me voy a quitar de aquí, así aquí había burbujas y debajo había otro color caucho y no había malla y en fin entonces los vecinos siempre estaban con problemas además también tenían otro condicionante que es que las aguas escurrían, venían desde allí entonces esta es la pendiente, venía directamente para allí y claro, aquí volcaba directamente hacia abajo saltaba la canal y entonces al saltar la canal se volvía a meter para adentro no tenía goterones y esta última planta siempre tenía problemas y además también resulta que esta barandilla que la vamos a quitar, estaba anclada al suelo entonces claro, el agua chocaba contra los anclajes y por ahí pues siempre tenía un punto de entrada de agua y la señora de abajo pues estaba siempre la pobre con un montón de problemas pero bueno, a lo que voy os voy a contar cómo se va a hacer la lámina bueno, como está preparada ya todo el perímetro como veis aquí yo creo que es donde mejor lo vamos a ver mirad, se ha hecho una roza perimetral a toda la cubierta ¿vale? se ha enfoscado con cemento y luego además dentro también se ha matado para que no haya ningún punto que pueda pinchar la lámina de manera que la lámina vendrá por aquí subirá, se empotrará aquí dentro y luego se enfoscará para que toda el agua que pueda escurrir desde esta fachada se vaya por fuera y nunca se pueda meter por detrás de la lámina así que hola, buenas esa es la la solución como veis ya está todo todo el perímetro preparadito como veis aquí también pues se ha se ha picado, se ha lijado se ha preparado todo para que mira aquí se han dejado un poquito para que todo se pueda adherir porque esta lámina va completamente herida incluso el perímetro y además también en algunas zonas como por ejemplo en esta esquina en esta parte de esquina pues aquí se pondrán se pondrán unos encuentros para que para que estas esquinas por las dilataciones y todo eso pues nunca lleguen a pincharse todo eso la gente de Socir lo tiene que son bueno, a mí me encanta trabajar con ellos porque son especialistas en temas de PDM y Joaquín es un clave en estos temas y bueno, estos encuentros los tienen más que resueltos y nada pues siempre hay que tener confianza en la gente que te que trabaja luego también hay otro hay algunas zonas en las que no se haya podido hacer la roza lo que se van a utilizar son estos perfiles vale, estos perfiles lo que van a hacer es en la zona donde se tenga que hacer se van a a colocar espera, vamos a hacerlo bien se subirá la lámina el perfil este se silicona ponerla por detrás se pegará se atornillará y se volverá a silicona por aquí arriba por aquí arriba para que el agua que escurra pues que no pueda entrar eso es en algunas zonas que no se ha podido ejecutar el corte en el tabique pero vamos son zonas muy puntuales que ahora mismo no puedo acceder a ellas pero que que también se han tenido en cuenta para que para que no haya ningún punto débil en toda la cubierta que en el futuro pueda hacer que una inversión importante como es hacer una cubierta entera con epidem que siempre es un coste un poquito más alto pues merezca la pena porque pues esto ya les va a durar para toda la vida y no van a tener nunca ningún problema así que nada esto es lo que os quería contar hoy espero que os haya servido si tenéis alguna duda o algo pues siempre me lo podéis preguntar estaré encantadísimo de poder explicaros todo lo que queráis muchas gracias hasta luego